¡Hola a todos y Mers! Espero que se encuentren muy bien y pues ya estamos aquí de vuelta con la acción y lo que viene siendo la última parte de la misión Año Nuevo Lunar 2015. Me quedan 10 horas y 33 minutos para terminar la misión, así que espero que se pueda subir al canal en tiempo para que ustedes también puedan verla antes de que termine la misión. Espero que sí y luego mi internet tercermundista no me ayuda mucho, pero bueno, vamos a seguir con los objetivos aquí. De hecho se saltó un pequeño objetivo que era tener reunidos a cuatro Sims en la casa porque cuando abrí el juego automáticamente me lo dio por cumplido porque ya tenía aquí algunos Sims. Entonces bueno, ese objetivo ya no se los pude mostrar, pero el siguiente que tenemos es preparar la cena. ¡Qué bien! Dice, la comida casi está lista, solo quedan los toques finales. Usa una cocina y selecciona preparad la cena. Asegúrate de que hay espacio libre en alguna superficie cercana para que tu Sim coloque el plato. Muy bien, y bueno, aquí tenemos algunos invitados. La familia Long va a celebrar su cena de Año Nuevo Lunar o lo que sea. No estoy muy familiarizada con la festividad, pero bueno. Y obviamente sus familiares, como son de países orientales muy lejanos, no pudieron venir, pero aquí vinieron algunos amigos que viven cerca para disfrutar de la convivencia con la familia. Y aquí están los adultos comiendo un aperitivo. Esta todavía no es la cena cena, tal cual, esa la vamos a preparar ahorita. Bueno, Yuri la va a preparar y los niños aquí están también comiendo sus aperitivos para ir abriendo el apetito. Mientras que Yuri termina de preparar la cena. Vamos a darle aquí en la opción preparar la cena. Y nos tenemos que asegurar, según decía el objetivo, de tener un espacio libre para colocar el plato. En este caso yo dejé este espacio de aquí libre. En este otro, bueno, aquí quedó un platito que nadie lo agarró. Vendría siendo el de Yuri, pero Yuri no quiso comer porque ella se va a quedar preparando la cena y dándole los toques finales. Así que bueno, acuérdense de dejar ese espacio, supongo que lo vamos a necesitar. Y voy a adelantar esto para proseguir con los objetivos. Vamos a ver... Oh, ok, bueno. Yo me esperaba así como un platillo extravagante que nunca hayamos visto, pero creo que es la misma imagen que del Kiche o algo así. Kiche, no sé cómo se diga, perdón. Lo siguiente que tenemos aquí es llamar a la mesa a los Sims, que de hecho ya están comiendo, pero bueno. Después de mucho esfuerzo, la cena está lista y huele fenomenal. Selecciona a un Sim, toca los platos y llama a la mesa. Comprueba que la mesa esté cerca y que haya asientos suficientes para todos los Sims. Bueno, pues solo queda Yuri, que es lo único que falta de comer, así que... Llamar a la mesa. Si hubiese más Sims que no están comiendo, que no están haciendo algo, pues en este momento todos irían a buscar su plato y se sentarían en alguna silla a comer. Pero como en este momento nada más Yuri era la que faltaba de comer, bueno, ya está aquí comiendo su cena. Y vamos a imaginar... Me encanta como los niños están comiendo pizza y todos los demás están comiendo comida normal. Bueno, pues sí, ya llamamos a todos a la mesa. Vamos a imaginar que después de sus porciones, de las porciones del aperitivo que están comiendo, bueno, ya van a comer su cena normal. Bueno, voy a adelantar la acción aquí con Yuri. Intercambiar sobres rojos. ¡Qué delicia! Ha llevado su tiempo, pero ha merecido la pena tanto esfuerzo para reunir a tu Sims y celebrar el Año Nuevo Lunar. Solo queda el último acto. Repartir los sobres rojos. Intercambiar sobres rojos con otro Sim. Bueno, vamos a dejar a los niños comiendo y vamos a adelantar las acciones de los adultos. Yo creo que esta acción solamente se podrá hacer con los adultos. Así que vamos a... Ya dejaron todo sucio aquí. Van a tener que limpiar mucho después de que se vayan los invitados. No sé. Mínimo por educación lleven su plato al lavaplatos, ¿no? Bueno, no. Estamos en los Sims. Eso no pasa. Ok, ahora sí. Me distraje, perdón. Primeramente vamos a hacer que los esposos Long intercambien sobres porque supongo que son los que estarían más familiarizados. No encuentro a Yuri. ¿Dónde está Yuri? Los que estarían más familiarizados con este evento. Ah, acá está. Está afuera. Y vamos a darle aquí en intercambiar sobres rojos. Bueno, aquí están intercambiando sus cartas de amor. O... Bueno, no. Sus sobres rojos. Con dinero. ¡Uhú! ¡Enhorabuena! Enhorabuena. Has conseguido la misión Año Nuevo Lunar y has accedido al disfraz de León Danzante. Ok, podrás encontrarla en la sección decoración de la tienda para el hogar. ¡Uy! ¡Qué interesante! Bueno, pues ya con esto terminamos la misión. La verdad es que faltaba muy poquitito. Faltaba nada. Y vamos a poner a los invitados a ayudar a limpiar aquí los... Los trastes que dejaron... O platos. No sé cómo le digan en sus países. Y... Bueno, nada. Mientras que ellos están limpiando todo, vamos a ver un poquito cómo es esto del... De usar el traje de disfraz de León Danzante. A ver dónde lo pongo. No sé si sea para interior, para exterior. Es que en esta casa no tengo casi nada de espacio. Voy a tener que quitar un árbol. Voy a tener que talar este árbol porque no nos deja espacio. Ok, aquí. Bien. Se ve chistoso. Bueno, y ahora supongo que podemos poner a dos sims a bailar dentro del traje. Nuevamente vamos a elegir al matrimonio. Y vamos a ver. Desfile de León Chino. Y supongo que necesita otro sim. Unirse. Vamos a ver qué pasa. Los Lungs van a dar un espectáculo. No hay patas suficientes. Los Leones tienen cuatro patas, así que hacen falta dos sims. Invita a otro sim a rugir contigo. Bueno, ya lo invité, así que solo hay que esperar. Un, dos, tres, sí. ¡Yay! ¡Qué genial! Ahí se van a poner a bailar. Interesante. Bueno, pues ya están aquí dando un espectáculo. Aquí tienen ya, aunque sea un espectador, para que no se sientan mal. Que están haciendo ahí su show y nadie los ve. Y bueno, chicos, pues hasta aquí llega esta misión. Espero que si la pudieron terminar a tiempo, pues la hayan disfrutado. Y si no, pues no se desanimen. Que bueno, ya habrá otras misiones especiales en el futuro. Y pues hay que seguir echándole ganas, esforzarnos. Para poder cumplir con las misiones en tiempo. Y bueno, que podamos conseguir estos premios de fecha limitada. Espero que este video les haya ayudado. Y que si no, bueno, al menos se hayan entretenido viéndolo. Me animan mucho sus likes, así que les agradezco si me dejan uno. Y si quieren también pueden suscribirse para ver más videos de los Sims Freeplay. Que ya saben que yo estoy subiendo videos cada que sale una nueva misión, por ejemplo. Y de algunas otras curiosidades también. Y pues nada, chicos. Yo los veo hasta el próximo video. Y bueno, como muchos de ustedes me han estado pidiendo saluditos. Y les he mencionado que bueno, yo a veces no envío saludos. Porque tengo pésima memoria. ¿Qué les parece si a los 5 primeros que comenten en este video yo les envío un saludito muy especial en el próximo video que haga. O que suba relacionado con los Sims Freeplay. Y nada chicos, ahora si ya me despido. Los dejo aquí con el león danzante. Y bueno, espero verlos en nuestros próximos videos, chicos. Y nada chicos, pues hasta la próxima.